Fuiste tú Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue cogear el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dino Fuiste tú La luz de ñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue cogear el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue cogear el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meterlos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme En el pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A cortarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Cabe un siglo en este martes Por la noche Dueles más que el peor dolor Que se inventó El espejo Lanza dardos De reproche Hoy empieza lo que ya Se terminó La esperanza Se tiró Por la ventana El insomnio Se quedó a vivir aquí El ayer El ayer Lo dejo Todo pa' mañana Y el mañana Cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar Aguamnia Viste el día En que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja En que no estás Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción Desespera Es abrida Es abrida como lunes Por la tarde Colapsado Caigo al fondo Y en pica Y no tengo ni el valor Pa' ser cobarde No consigo respirar Aguamnia Desde el día En que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja En que no estás Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse Y claudicar Descenso en espiral Profundidad Amnesia Amnesia De pelear Por respirar Deseo De rendirse En soledad Oxígeno Golpeando Una pared El pulso Tropezando Sin radar Colapsa Corazón A su merced Morir Será mejor Que recordar No consigo Respirar Aguamnia Desde el día En que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arrayando la burbuja En que no estás Que imposible respirar Que lo que sí que no se puede Descantar En que no estás Esco En que no estás No estás A su merced Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el bien que te marchaste Si tú existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Si tú no existieras ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? 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 El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ofir Vender mi vida y mi locura A esta maledad Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez A otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ofir Vender mi vida y mi locura A esta maledad ¡Ey! ¡Gracias! 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 Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Va a nacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted lo necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Desde diez años a su vida Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora Nueva Señora Señora Baron Solo scheinor Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ataque Cuba! Opa! 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 Pegué tu foto en el ropero para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero, total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero, desde que tú no estás aquí Este es el himno nacional y por bandera tengo tu tanca café Confieso que la paso mal y no sé cómo puedo mantenerme en pie Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país, que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Todo es intacto en mi país, tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz, la copia del Dalí que olvidaste Me más está decirte extraño y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño, es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos de esta banca rota, que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto para otro invierno sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país, que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país, que es este quinto piso Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Y echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país, que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país, que es este quinto piso Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas Y le sobran argumentos Duele verte anestesiada, porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte Mientras yo caliento el banco de suplentes Con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día lo que no cumple en las noches Aquí está tu clandestino, pa' jugar al escondite como amante guerrillero Pa' cubrirte tus carencias de ternura y de sembrero Aunque yo no esté en la foto, de la sala de tus padres, ni en el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos, y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Si permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros furtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos, y a mí me dividen una Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches Y te alienten las mañanas Puede ser que un día de tantos Nos quedemos sin futuro Y tú sigas con tu teatro Mientras tanto dame un beso atrincherado Besos que por ser culpables son como agua en el desierto Tómame como al tequila De un golpe y sin pensarlo Que si alguien sale ganando Eres tu querida amiga Aunque pienses lo contrario Y es que tú ahora tienes dos, y a mí me dividen una Música Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Y permita el reloj Música Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos Habrá que condensar Las caricias que caben En los huecos que dejas Los encuentros furtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Y permita el reloj Música Música ¿Quién diría que el ming y la mezclía Podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalías Música Tú vas al banco Yo prefiero la alcancía Oigo ese ratito Prefieres loco mía Tú vas al punto Yo voy por la fantasía Parece que el amor No entiende de ironías Música ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano Música ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte Que me aceptes Como vano Música Y que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Música Al amor le importan poco Al amor le importan poco las utopías Música Dice la gente que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite Dice la ironía Si fuésemos iguales Que apetear Que apetear No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día Música ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes Como vano Música ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano Música ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es Para aceptarte Que me aceptes Como vano Música Si que te amo Y que me ames Es una ironía Música Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Música 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 Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se jugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil Me duro tan poco Y no lo niego Y luego me divertí Pero la soledad Me ha vuelto loco Porque el amor Nunca ha pasado Por aquí Dime que no Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Para un sí Dime que no Y me tendrás Y me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Tiene que Tiene que descargar Otra luna nueva y yo te quiero Mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque decir lo esté de más Yo te quiero El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ya mi tipo duro como acero Besos que se guarda en la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decía antes de hacerte esta canción Te quiero y nada más Te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como digo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero porque es la mejor manera Te quiero porque es la mejor manera Te quiero y nada más Te quiero porque es la mejor manera Y tan poco El problema no puedo hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. El problema no es que no te tengo que tener una pestaña a lo que siempre fue un barranco. Quiero inventarle otra letra al abecedario, quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí. Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo, inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida, para olvidarme de ti para toda la vida, quiero silbarle eripí a la luz de la luna, quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa, y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin unión ni la misma receta, quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí, quiero jugar a la alquimia y buscar en el pibet alguna respuesta. Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Perderme en la antropología, dedicar mi vida a la filantropía, con tal de olvidarte, con tal de borrarte. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa, y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero dejarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo, a la mamá del idiota más grande del mundo. Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí, quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir, que la suma de uno y uno siempre es uno, si se aprende a compartir. Me enseñaste a dividir, me enseñaste que los celos son traviesos, que en mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad, me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad. Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Me enseñaste que abrazado a tu cintura, todo parece una fiesta. Me enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que es tan bien para dormir. Me enseñaste entre otras cosas a vivir. Me enseñaste que una duda fue de más que una razón, pero fallaste mi gurú. Se te ha olvidado enseñar, ¿qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte, desde filosofía hasta como tocarte. A saber que el afrodisíaco más cumplidor, no son los mariscos sino el amor. Me enseñaste de todo excepto olvidarte, a convertir una caricia en una obra de arte. Me enseñaste a saber que los abogados saben poco de amor y que el amor se cohibe en los juzgados. Pero no me enseñaste a olvidarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Me enseñaste a olvidarte, pero no me enseñaste a olvidarte. No me quedo, no encuentro el interruptor Si hay que asentar que nuestra historia voló ¿De dónde sacó el valor? Me enseñaste de todo ese tu olvidarte Desde filosofía hasta cómo tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo ese tu olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas? Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de alguien ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto? ¿Cuándo, que dijiste mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? ¿Cuándo, cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola? ¿Y llegaste a odiarme? ¿Cuándo llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro? ¿Cuándo, cuándo te olvidaste que el caso no es entenderse sino que aceptarse? ¿Cuándo, cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo, cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuándo, cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Si se salió tu herida, borra también la cicatriz Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando te ganó el orgullo Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando, cuando El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se sube hacia arriba Es sentarte a mirar pasar frente a ti el destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí El amor son dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va El amor es un número después del infinito Y instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía Y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida Acabé con dos jardines por tus flores inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Fingir que todo está perfecto mientras se perdió Fingir que todo está perfecto mientras se caro Z опel% Fingir que toda está perfecta Fingir que todo está perfectoizers Pero está perfecto mientras se Chiegue S mypt touchscreen Tune una lástima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se cuidó del que dirán, cumplió con su papá poniendo freno al peligro del veneno de toparse algún don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón. Treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el collón. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Ella quiere viajes con mochila. Vestirse de asesina, besar a un picaflor. Sangrar con esas flores, con espina. Celebrar la indisciplina, con un grito alentador. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Y recordar que la vida es solo una, no hay dos. Al cuerpo lo que le pida, y al que dirán un adiós. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. 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 calle Florida, un forastero en Buenos Aires. Descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana. Por equipaje una mochila, una guitarra y unos versos de Borges. Fue aquella noche de luna que una dama de azul me pedía una de silvio. La cómplice con rabo de nube correspondió poniendo en el sombrero una propina en Australes con la misma que al rato la invitaré a un café. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la recolita, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello ya en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui de canchero en Alagos, me fumigó con la mirada y me dijo, Pibe, tendrás que cuidarte. Yo le dije ¿de qué? Ella me dijo de mí. Un taxi le esperaba en la esquina. Sin preguntar nos llevó a un sitio de strippers. Le pregunté ¿estás segura? Ella me dijo, boludo, aquí es donde laburo. Estuve en Estambul y en el Cairo, en los Tepuy, en París, en Malasia. Toda belleza fue poca, después de ver en la pista a Marta sin ropa. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello ya en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui siguiéndola hasta Río. Trabajamos en el mismo bar. Ella vendía su silueta. Yo tocaba la guitarra en una banda de blues. Llegamos un día hasta México. Yo cantaba en un bar de la zona rosa. Y ella seguía con su anhelo. Y era el de convertirse en una gran modelo. Le perdí la huella en las vigas. El tío Sam le cambió hasta el carácter. Y le agregó unas manías que iban desde el polvo hasta las pastillas. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello ya en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita, amor? Si además de mi amante fue también mi mejor amiga, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? Santa Cat eingaria a una hombre, cubren Gracias. Gracias.